Queremos recalcar con el 107 que es el acceso al sistema de salud. Entonces, cualquier síntoma que presente cualquier persona debe llamar al 107 y con eso se activa todo el sistema COVID, por decirlo de alguna manera. Después del 107, donde le hacen toda una ficha epidemiológica y le toman todos los datos, datos de convivientes y desde qué síntomas hacen un checklist de los síntomas que presenta la persona, pasa un equipo de médicos que se llaman médicos reguladores, que son los que luego van a llamar a ese paciente para coordinar si es necesario el hisopado o no. Entre el comienzo de los síntomas y el hisopado deben pasar 48 o 72 horas. Es decir, que si yo hoy comienzo con síntomas y quiero que hoy me hisopen, no tiene sentido porque lo más probable es que ese hisopado no dé un resultado positivo. Entonces, debo esperar. Entendemos que la comunidad está bastante ansiosa y tiene miedos con esto. Sabemos que el 80% de las personas que cursan con COVID son asintomáticos, bolivos sintomáticos y que solo una pequeña proporción tiene síntomas más graves. Entonces, al llamar al 107 se activa el sistema y pedimos, por favor, que no insistan en a ver cuándo lo van a hisopar, cuándo es el turno, sino que el equipo de salud, los equipos de salud se van a comunicar con ellos para informarles cuándo se van a hisopar, si tienen medios para movilizarse, le van a dar un turno programado para el casino, y si no tienen medios, van a hacer el hisopado en domicilio, pero obviamente si la demanda es mayor, el hisopado tampoco va a ser dentro de las 24 horas, probablemente tarde dos o tres días. No hay problema, esa es la recomendación. Entonces, una vez que activan el 107, esperan que los equipos de salud se comunicarán con ellos. La intención es tener un poco de paciencia para quizás una persona que tenga los síntomas, al igual que esta que ya llamó y fue atendida, pueda también tener la capacidad de ser atendida y no colapse el número, ¿no? Claro, justamente lo que queremos es eso, optimizar el recurso que está atendiendo el 107, que los llamados sean realmente los que deben ser y no que se colapsen las líneas por reiterados llamados que no le podemos dar respuesta en ese momento. Entonces, si se llama el 107 es para informar que tengo algún síntoma o en el caso que esté cursando o esté esperando el hisopado o el resultado y empeore alguno de mis síntomas. Entonces, puedo llamar al 107 o puedo llamar a los centros de salud COVID para evacuar la duda que tenga sobre mis síntomas en ese momento.